Seguimos por Tanguito, que ahora os dejo con Patti Rubio. Y es lo mismo que una velada, que contuvo lentamente, a veces quisiera ignorar lo que siente el corazón, y a veces yo quisiera pensar en tu amor. Me equivoqué en el amor, y me engañó la apariencia, no miró tu corazón, y brindieron belleza. ¡Gracias! ¡Gracias! Tú quieres estar conmigo, Itana, en mi misma cama, y mi corazón y mi sangre a vos no te llaman. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!